Otra vez, mi gira me voy Son de esa noche que no sé dónde estoy El legging me gana, me acuesta en la cama Y quiero la noche encontrar la mañana Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Una vez más estamos juntos, ya terminando el verano Pero de todas maneras, fíjense cómo está ahora, en este momento La playa en Miami, en Fort Lauderdale Qué lindo estar ahí, ¿no? Poder estar ahí disfrutando del sol, de la playa Las palmeras, la gente Qué lindo, qué lindo Bien, aquí en Buenos Aires El verano que no se quiere ir No, no, todavía dice presente Y bien, estamos a mitad de marzo prácticamente Pero todavía nos quedan algunos días de verano Y hay sol, hay sol Y también hay mucha actividad cultural aquí en Vicente López Y para eso la vamos a saludar y le agradecemos que esté nuevamente con nosotros A Natalia Caporale, que es la directora de contenidos De la Secretaría de Cultura del municipio de Vicente López Natalia, ¿cómo estás? Gracias por invitarme Por favor, por favor, un placer que estés con nosotros Para compartir la agenda La agenda cultural que sabemos se vienen con muchas cosas Hay talleres abiertos Pero me gustaría que para aquellos, por ejemplo, desprevenidos Nos cuentes cuál es el rol que ocupás De qué se encarga la directora de contenidos, por ejemplo Bueno Bien, en algunos espacios, en algunos lugares o instituciones Es bastante específico el contenido Porque hay a veces varios directoras de contenidos de diferentes áreas o programas O en fin En la Secretaría de Cultura Lo que sería mi responsabilidad es la programación de la Secretaría de Cultura Que por supuesto somos un gran equipo Entonces todo, si bien yo voy como llevándolo y sobrevolándolo Somos un equipo que siempre pone sobre la mesa Para dónde va esto, para dónde va aquello Nada lo decido sola Y lo mismo con todos los talleres de la Secretaría de Cultura Desde el municipio de Vicente López Lo mismo, hago como cierta curaduría Y evaluamos junto con la secretaria Y con Adriano, que es el director general Y bueno, tratamos de echar un poco de luz Siempre reflexionar sobre lo que hicimos Y para dónde vamos Y qué es lo que está demandando el vecino O bueno, un taller que por ejemplo Tiene una chorrera de lista de espera Evidentemente está pidiendo abrir otro horario O doblegar la apuesta con el docente Para que haya más capacidad Para contener a más vecinos En fin Hay un montón como de análisis que se van haciendo constantemente Ya casi que no lo pensamos Es como del día a día Decir, bueno, che, esto No sé, desde el taller Hasta la programación de Munro Tango Bueno, ahora Si querés te cuento un poco La agenda de esta semana y de este mes Sí Pero básicamente Mi responsabilidad son los talleres Y es la programación Después nos metemos un poco en todo Y lo que me divierte mucho Y me pone mucha pimienta en el trabajo Es relacionarme con otras áreas Que es algo que por suerte La secretaria Que es a quien yo respondo directamente ¿Qué es? Me da Dolores Guzmán Me da mucha luz verde Y se entusiasma mucho Que nos relacionemos también Con el área de salud Con el área de mejoramiento del hábitat Poder trabajar De a ratitos en los barrios Con alguna propuesta cultural En fin La verdad que esa parte Es muy placentera No es No tiene el volumen De trabajo que tiene Todo lo demás Donde hago tierra Que es en la secretaría Pero la verdad que hace Que siempre estemos como Despabilados Y yo tenga los ojos abiertos Hasta el bordecito del municipio Y no en los lugares Donde hay centros culturales ¿No? Como Ajá Un poquito más allá Y sí Y sí Al borde Constituyente General Paz Paraná Y el río Y el río Estos son los bordes Y ahí adentro hay que moverse Para todos lados Y el intendente No sé Sugiere Aporta ¿Cómo es? Porque está en todas las áreas Por supuesto Y sí No puede estar en Quizás en todo específicamente Pero no sé ¿Tuvieron alguna Sugerencia? Jorge la verdad que te Deja trabajar Con una libertad Que yo agradezco Porque Nunca me lo hubiera imaginado así Con mucha libertad Con mucho respeto Es muy generoso Cuando algo sale bien Te lo dice Cuando por ahí Hay otras personas Que por ahí no Él puede expresar Sus felicitaciones Por supuesto Siempre al equipo No hay ninguna Cuestión personal Pero él No deja de Hacer el llamadito De Que bueno Que salió todo Que bien que salió esto No hay ningún Tipo de Bajada De bueno Hagamos esto O aquello Trabajamos todos En la misma dirección O sea Lo que buscamos Me parece que En todas las áreas Del municipio Es La mayor llegada Con la mayor calidad Y de manera gratuita Eso son ejes Por los que nos Regimos todos Y además Bueno Cada área Y en mi caso Cultura Tiene ejes Por ahí Más fuertes Cada año Que bueno Este año Tenemos que trabajar Sobre esto Esto no podemos Perderlo de vista Nunca Y después Todo lo demás Se sostiene Se mira Se revisa Y demás Pero Por ahí Hay focos Más Sí Más principales Bien Muy bien Estamos conversando Con Natalia Caporales Directora de contenidos De la Secretaría de Cultura Del municipio de Vicente López Que ya nos va a comentar Cómo es la agenda De marzo Sí Marzo que viene Con los talleres 2018 O 2018 2018 Está bien Bueno Bien Los talleres Van a comenzar En abril Perfecto Tuvimos un programa De talleres de verano Que esos talleres Hago este comentario Porque la diferencia Que tienen Con los talleres anuales Es que los de verano No tienen inscripción Y los regulares Sí ¿Por qué? Porque el taller Anual Presupone Una evolución El tallerista El docente Presenta un programa Que tiene Una continuidad Entonces Hace falta Un compromiso fuerte Del vecino Que se anota Porque va a ocupar Un espacio Va a usar materiales Y bueno Va a estar El docente A su disposición Así como nosotros Nos comprometemos Con los vecinos En darles Un muy buen docente Cuando hace falta Que haya un asistente O en el caso De talleres de niños Que haya Un cuidador afuera Para acompañar al baño Y traer al aula Bueno Hay como un montón De detalles Que hacen que la propuesta Sea muy cuidada Y de mucha calidad Y es gratuito Y son gratuitos Claro Entonces A partir del próximo lunes El próximo lunes 19 Se van a poder inscribir De manera presencial Como lo han hecho siempre Y de manera virtual Y esto es realmente Una novedad Poder inscribirse online A algo del municipio Así como fue En verano Las colonias O los polideportivos Bueno Ahora Con la Secretaría de Cultura Estamos dando Otro pasito adelante Que es que Bueno Que fea Caer al centro cultural Hacer una cola De dos horas Para anotarme Bueno Abrís la computadora O desde el teléfono Completás un formulario Y tenés acceso A la inscripción No tengo computadora No manejo tecnología No me gustan los celulares Te acercás Como siempre al centro cultural Y hay una persona Al centro cultural Que va a estar capacitada Para anotarte Haciendo de vos O sea Va a ser las veces de vecino Y va a completar Todo lo que haya que hacer Para inscribirse Y eso Es un trámite rápido Fácil Hay que llevar El DNI Una copia Bueno No 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 Eso con que nos lo digan Es suficiente Solamente hay que completar Diferentes campos Que tienen que ver Con los datos de la persona Nombre, apellido, DNI A nosotros nos sirve mucho Que nos cuenten De qué barrio son Porque Es un dato Cuando viene mucha gente De un barrio A veces vale la pena A nosotros Para la próxima Acercarnos a ese barrio Con alguna propuesta En una delegación O lo que fuera Así que Le solicitamos Los datos personales El barrio La edad Un mail Un mail de contacto Siempre Y en el caso De que sea un taller Para niños ¿Cuál va a ser El adulto responsable Que lo va a llevar O lo va a buscar? Porque bueno Ningún niño va a poder salir Con un desconocido Entonces bueno Son todos datos Que no se pueden dejar de dar Así que hay Muchos centros culturales ¿No? Tenemos este año 86 talleres 86 talleres 86 talleres Que están Diferenciados Por edad Y por nivel O sea Eso también Es algo muy bueno Porque La persona que hizo No sé El taller de fotografía Inicial No sé nada Bueno Al segundo año Tiene acceso Al taller de producción De fotografía Donde tiene Una profundización Y tiene salidas A campo Y tiene No sé Salidas a museos Cada taller Para adultos En lo posible Tiene un segundo nivel Entonces bueno Uno puede desarrollar Un poquito más Y tiene la inquietud La semillita prendió Bueno Puede seguir O sea Ahí ya Puertas abiertas A donde corresponda Pero Bueno Tienen ese carácter Los talleres Ya están Anunciados En la página Del municipio Que es www.vicentelopez.gov.ar Ahí pueden Encontrar A los talleres Y se les va a abrir Un programa Donde están Estos 86 talleres Creo que son 16 o 18 Espacios diferentes Entre centros culturales Sociedades de fomento Delegaciones Centros de jubilados En fin Y a partir del lunes Pueden entrar al link Que va a ser Entrando por esa página www.vicentelopez.gov.ar Barra cultura Barra talleres Así que Y si tienen alguna duda Entran ahí a la página Lo van a visualizar rápido O al facebook Vicente López Cultura Bien Y así A grandes rasgos Hay de todo Los talleres Hay de todo Hay de todo Por suerte Es un placer Poder contar Que tenemos Desde los talleres Más tradicionales Como que vienen Desde siempre Que hubo talleres Que son Dibujo Pintura Música Coro Que son los que por ahí Yo iba Cuando era pequeña Hasta bueno El taller de percusión Con lenguaje de señas Tenemos también Talleres de tango De folclore De folclore De proyección También no solo El folclore tradicional Sino tenemos A un bailarinazo De la compañía Malevo Que nos va a dar Mucha más técnica Y a los que Les da ganas De un poco De escenario también Tenemos talleres Para niños De circo De arte De danza De música En fin Tenemos talleres Más ligados A los oficios Como es Arte textil Como es cerámica Y alfarería Vamos a tener Encuadernación también O sea Tratamos como De hacer una oferta Muy diversa Siempre Como te contaba Con una curaduría De un docente Que tenga la capacidad De dirigirse A un público Grande Porque es el municipio Es el estado No podemos hacer talleres Para 10 personas O sea Siempre que El espacio físico Nos lo permita Bueno ¿Cuántas sillas Entran acá? 25 Bueno El cupo son 25 No son menos Con esa idea Están seleccionados Los docentes Que pueden aplicar Su conocimiento De mucha calidad A mucha gente Esas son las condiciones Básicas para trabajar Está bien Está bien Y quizás también Bueno por supuesto Para niños Tendrán una edad Acotada Pero si los que son Para adultos No sé Bueno los talleres Mira para que tengas Una idea Empiezan a los 3 años Claro A los 3 años Ya tenés propuestas Sí Están por supuesto Separados por franjas Etarias Sobre todo en los niños Porque el desarrollo Porque el desarrollo Cambia mucho De 3 a 5 No es lo mismo Que de 6 a 9 Sí Entonces bueno Cada taller Tiene un rango De edad muy específico Para cuidar la propuesta Si no se empieza A desdibujar Y ya Toma más carácter De un rato De entretenimiento Que de aprender algo De compartir De tener herramientas Para expresarnos Y demás Después tenemos Talleres para jóvenes Entonces ahí ya Estamos hablando De los 13 a los 25 años Después de adultos De los 25 a los 50 Y de adultos mayores O sea Hasta que tengas ganas Vas a poder hacer un taller Bien Bien Por eso la capacidad También del docente De poder Darle a un público Que es numeroso Claro Bueno Si bien están divididos Claro Sí, sí, sí Si bien están divididos Y por ahí Hay, no sé Hay profes que tienen Mucha más familiaridad Para estar con los pequeños Y se sienten en el piso Suben, bajan Viste Son unos torpedos Y por ahí hay otros Que tienen la paciencia De enseñar a una persona mayor No sé Fotografía O bueno En fin Son diferentes aptitudes Perfecto Entonces desde el lunes 19 Cualquier vecino Se puede inscribir Se puede inscribir Vecino y no vecino también Bien Ah Es importante aclarar No tenés O sea No es requisito Por supuesto que Trabajamos principalmente Para los vecinos De Vicente López Pero yo vivo en San Martín Y me interesa El taller que dan en Munro ¿Me puedo inscribir? Bien Bueno Esto para tenerlo en cuenta También no es Es un requisito Una condición sinepono No es excluyente Que viva en Vicente López Exacto Bien Bueno Y todos tienen que tener entonces Bueno Las ganas nada más ¿No? Digamos Las ganas y el compromiso O el niño con el adulto El tutor Exacto Exacto El compromiso es importante Porque Nosotros hacemos De esta De esto que va a confluir En una planilla de inscripción Va a salir la lista de asistencia La lista de asistencia Los profes toman lista Cada día Y después de las dos faltas A la persona se la llama Al vecino se la llama Y le preguntan ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no está concurriendo? Y si no va a ir Se libera el espacio A las tres faltas consecutivas Sin aviso Automáticamente La primera persona De lista de espera Pasa al taller Bien O sea Esto tiene un seguimiento Para que sepan Que cada Responsable de talleres De cada centro cultural Hace este seguimiento Y lo mantiene Durante todo el año O sea Que estoy en lista de espera Uy no Qué plomo Bueno Por ahí a los dos meses Te llaman y te dicen Mira Todavía tenés ganas de participar Se libera una vacante Bueno Tenés ganas Te sumás El cronograma De estudio Si se quiere De estudio Bueno O del taller ¿Incluye las vacaciones de invierno? ¿Donde hay un receso? ¿Cómo es? En vacaciones de invierno Paramos En vacaciones de invierno Paramos Porque nos dedicamos A full a los chicos O sea Vicente López De golpe Cambia de color Y ahí hacemos una pausa Porque la verdad Es que también Por la propia experiencia Nos ha pasado De sostener Y los adultos Nos cuesta sostener Nuestras actividades habituales Cuando los niños No están en la escuela No tienen su rutina Entonces lo que hacemos Es hacer una oferta Como en el verano Abierta y sin inscripción Para el receso Escolar de vacaciones de invierno Entonces ahí de nuevo Hay propuestas Pero no son las regulares Del año Sí Los talleres Digamos Después continúan Continúan en agosto Son anuales Son anuales Vacaciones de invierno Para Después en agosto Continúan Hasta fin de noviembre Y ahí cerramos Con todas las muestras Con las exposiciones Clases abiertas Todo eso Perfecto Perfecto Bien Eso en cuanto entonces A los talleres ¿No? 2018 ¿Alguna novedad? Porque algo que me cuentes Sobre en marzo Particularmente La iniciativa Del vecino vecine ¿No? Está dirigida a las mujeres Sí No Está dirigida a todos Pero a todos Perdón Sí, sí Está protagonizada Sí El vecino vecine de marzo Que va Que todavía está sucediendo Y termina el 28 de marzo Es cine Hecho por mujeres Y con mujeres como protagonistas Ahí está Son películas Muy variadas De muchas épocas diferentes Todas son Son muy buenas Como tienen alguna particularidad Y están siendo proyectadas En el Loomiton En el Centro Cultural de Munro Y en el Cine York Perfecto En estos tres espacios A las 20 horas Lo mismo En la página de la Muni Pueden acceder a esta información Que película se va a proyectar cada día En www.vicentelopez.gov.ar O en el Facebook de Vicente López Cultura Bien Y la verdad que estuvo bueno Porque fue como Se pueden hacer muchas cosas ¿No? En el día de Siempre es un momento En que nos paramos a pensar ¿Hacemos algo? ¿O no hacemos nada? ¿Hacemos esto? ¿O si hacemos esto? ¿Es que estamos haciendo demagogia? Entonces bueno Hubo un cuanto tiempo de reflexión Y bueno Y la verdad que esta fue una propuesta potente Y que además se extendió Entonces todo el mes de marzo Dedicado al cine Dirigido por mujeres Y protagonizado por mujeres Exacto Y para todos Exacto Y para todos Ahí está Y para todos Hablando de eso En la Secretaría de Cultura Digamos ¿Hay mayor cantidad de mujeres? ¿Que hombres? ¿Hay algún hombre? Hay Son los menos Pero hay Pero hay Y sabes que es Es interesante ver O sea Este es un mes De mucha reflexión Por suerte Como que Con los años Cada vez se profundiza más En que De que estamos hablando Cuando hablamos Del respeto Por Del respeto De la igualdad Y etc Y a la Secretaría Y sobre todo En el área de contenidos Nos planteamos mucho Si no estamos poniendo Mucho contenido Del mismo género Porque la verdad Que es Es una luz A tener prendida O sea En muchos Espacios Y Y bueno Y a veces Muchos espacios de poder Se da como una mayoría Masculina Entonces Desde la programación Intentamos siempre Que bueno Che Son todos directores varones Los del programa de teatro En el IOR Por ejemplo Bueno A ver Revisemos Bueno Ahora vamos a Vamos a tratar de mechar Ahora Pero no como algo forzado Sino como Como también una inquietud Porque las mujeres Estamos Trabajamos Hay directoras Hay No sé Conductoras De un colectivo O sea Las mujeres estamos Pero bueno A veces por ahí Lo que más aparece O más a mano Tenemos Es más la figura Masculina Que la femenina Así que bueno Es un desafío También Tener como Esa luz prendida Bien 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 Algo más Para contar Por ejemplo Algo más Este sábado Tenemos una inauguración En la Quinta Trabuco De Artes Visuales De una artista plástica Que se llama Gisela Faure Que va a presentar Una serie de retratos Intervenidos De fotografía Que está Muy interesante Es este sábado A las 18 horas La inauguración Y después tenemos En el Centro Cultural De Munro A las 17 Un espectáculo Que se llama El Vestido de Mamá Que es una obra De teatro musical Dirigida por Gustavo Tarrio Que es súper recomendable Estuvo en la sala El 25 de mayo Y bueno Ahora se va de gira Creo que todo el año Así que antes de irse Hemos conseguido Esta función el sábado A las 17 horas En el Centro Cultural De Munro Y a las 17 horas El domingo En el Cine York Así que vamos Tienen la oportunidad De verla en sábado O en domingo Es para toda la familia Yo fui Lloré como un Marrano Porque es muy linda Es muy emotiva Pero los niños También la disfrutan mucho O sea es como Hay un mensaje Atrás de la obra Que bueno Vale la pena No perdérselo En el Centro Cultural De Munro Las entradas Se van a repartir Dos horas antes De cada espectáculo Sé que si es a las 5 La función A las 3 Hay que estar ahí Atento para Para buscar la entrada Y se dan hasta 4 Entradas por persona Y en el Cine York Una hora antes Del espectáculo Porque la sala Es más chica Y bueno La intención Es agilizar un poco El trámite De buscar la entrada Hacer la cola El tiempo cuenta Entonces como que Perdamos La menor cantidad De tiempo posible Una hora antes Es suficiente Para el Cine York Y dos para el Munro Bien Y en el York Cuántas por persona Digamos Son siempre que son infantiles Son 4 Porque conseguimos Como que el infantil Ponele que va un solo adulto Por ahí son dos hermanitos Entonces bueno Siempre son 4 por persona En los infantiles Y dos en los espectáculos De adultos Perfecto ¿Gratuito también? Si todo Todo gratuito Todo gratuito Perfecto Bien Así que un fin de semana El fin de semana Del Recorremos la fecha Tenemos el Para el teatro presente El sábado 17 Y el domingo 18 Bien Bien Bueno Y No sé Porque Hay algo para anticipar del año No sé Bueno En abril Que ya falta bastante poquito Vamos a comenzar Vamos a reiniciar El ciclo de York en escena Que es nuestro ciclo de teatro De todos los sábados Y también Iniciamos el ciclo de Munro Tango El primer sábado de cada mes El ciclo de Stand Up Que igual estuvo durante el verano Pero bueno El último sábado de cada mes Cada ciclo tiene una frecuencia A veces es semanal Y a veces es mensual Pero ya Bueno Nos habituamos A que bueno Vamos a buscar la entrada El último sábado Tenemos un ciclo de humor en Munro Tenemos teatro en York Tenemos el El cine presente Todas las semanas Miércoles, jueves y viernes ¿Qué más te puedo contar? Bueno Esos son los ciclos Que ahora me acuerdo rápidamente Que están sostenidos Durante todo el año Perfecto Y novedades y sorpresas Claro Bueno Después Un montón Después tenemos artistas internacionales Que nos van a visitar De Brasil De Uruguay Tenemos El Festival Vicente López en Escena Que es el festival de teatro En espacios inesperados Tenemos la noche de los museos Tenemos el festival de dramaturgia Este año O sea Siempre hay algún programa muy especial Durante el año Y después la programación habitual Perfecto Y los lugares Que como siempre Ya lo dijimos El Cine Teatro York El Centro Cultural Munro La Quinta Trabuco Que también es El lugar para Es el marco ideal Para muchas actividades Sí Bueno Ahí todo lo que tiene que ver Con la sustentabilidad Con el arte Con un poco la idea Parece bastante romántico Pero se puede hacer Que es cuidarnos Y cuidar el espacio Que habitamos Básicamente De muchas maneras Mediante charlas Talleres Son conceptos Que van entrando Y que por ahí Ya no da igual Y por ahí salimos Un poco del consumo Y vamos más Hacia la sustentabilidad Usamos menos papel Usamos menos envases De plástico Bien Esto que está preponderando En todos lados Pues nos damos cuenta Que si no Estamos en el horno Si no se pudre todo Perfecto Así que bien Las propuestas son amplias Realmente Y recuerden Los talleres 2018 Desde el lunes 19 Está abierta la inscripción Comienzan en abril Comienzan en abril El martes 3 de abril A partir Digamos El 3 de abril 12 de feriado Pero el 3 de abril Ya comenzarán Los talleres Una o 2 veces por semana Me imagino Me imagino de acuerdo Al taller que sea Propuestas va a haber Todos los días Creo que el único día Que me propuestas Es el domingo Que es un día En general de descanso Pero sí Depende de la actividad Hay una frecuencia O otra Pero bueno Siempre en general Son semanales Bien Y la inscripción Entonces Recordamos Se puede hacer Presencial O vía internet Exacto Virtual Online Online Así que La manera que más Te guste O te sea cómodo Te resulte fácil Ahí está Y solamente Bueno La presencia O el DNI Y nada más Es absolutamente gratuito No solo para los vecinos De Vicente López Sino también Para aquel que quiera concurrir Viva en San Martín En San Isidro En Tigre O en Capital Digamos Así es Claro Quizás tiene un taller Interesante acá en Vicente López Que no se da en su barrio En su lugar Y por qué no hacer Eso pasa Pasa mucho Y es por orden de llegada O sea realmente Hay que estar atento Y ágil ese día Porque La experiencia hasta ahora Espero que sigamos así Se llenan bastante rápido Ah bien Este año Ampliamos la oferta Hemos abierto Más cursos De los que tenían Más lista de espera Como para por lo menos Recibir a la gente Que todavía por ahí Está esperando Desde el año pasado Entonces bueno La intención es abrir Hemos abierto horarios Y hemos sumado docentes Pero bueno Hay que estar ágil Porque en general Se llenan muy rápido Bien Muy bien Natalia Muchísimas gracias A vos Algo que quisieras Agregar No, no Es un placer Poder tener un espacio Para contar Y también la respuesta De los vecinos Está buenísima Así que seguimos Bien, bien Y aparte Más cultura Es menos inseguridad Es menos De todo Menos todo Más cultura Bien Muchísimas gracias Natalia Caporal Es la directora De contenidos De la Secretaría De Cultura Del municipio De Vicente López Estuvo con nosotros Y seguramente Que estará En abril Así en mayo Siempre comentándonos Anticipándonos Alguna novedad Con respecto A la Día de Cultura Muchas gracias Bien Continúen en la programación De Demos Radiovisual Con Bueno Seguramente Muy buenos programas Hasta cualquier momento Y muchas gracias Gracias